Todo el mundo sabe que combates Macan Todo el mundo sabe que combates Macan Corres o suelo Con chapea los días Nación del viento Nación de la tierra Nación del agua Nación del fuego Y la reina madre LA VUELTA La vuelta, 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 la la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta cación del fuego y la reina madre Todo el mundo sabe que combates te acá Todo el mundo sabe que combates te acá